Este es Durian, el cuarto y nuevo prototipo con el que el equipo de la Universitat Politècnica de València participará en la Hyperloopport Competition. Este año hemos elegido construir un prototipo enteramente de fibra de carbono, al igual que se hace en la Fórmula 1, en competiciones de vela, y aparte hemos intentado reducir el peso lo máximo posible, porque eso, digamos, que elimina muchísimos problemas, y hemos conseguido una relación de potencia-peso brutal, podría decir que el doble de un Fórmula 1. Para quienes han colaborado en su construcción, un equipo integrado por 37 personas, se trata del mejor modelo que desde la UPV se ha creado, y que está ligado al compromiso de mostrar sus orígenes valencianos por todo el mundo. Durian es el nuevo prototipo que hemos diseñado este año, que representa el trabajo que se hace aquí en la ciudad de València, en nuestra tierra, y es nuestra ilusión de poder competir y con suerte ganar en la competición de SpaceX de este año. Hyperloopu PV se ha convertido en un referente. Cuenta con el apoyo de más de 50 empresas e instituciones, y es además el único equipo español que participará en la competición de 2019, en la que los de la Politécnica de Valencia se medirán con viejos conocidos, ya que repiten en el certamen equipos como el de la Universidad Técnica de Múnich. Las mejores velocidades en los últimos dos años la ha tenido el equipo de Múnich, y este año estaremos ahí intentando sorpasarlos. Turian tratará de circular a la máxima velocidad posible, acelerando de 0 a 100 en 1,9 segundos. Hyperloop es la idea de renovar los medios de transporte. El concepto inicial se basa en viaje en vacío y levitación magnética. Con eso se consigue una eficiencia muy buena, ya que te evitas rozamientos con el aire y rozamientos con raíl. Y es así como se consiguen velocidades muy altas y con energías renovables, como es la energía eléctrica. Ideada por Elon Musk, fundador de Tesla y creador de Paypal, La Hyperloop Pod Competition está pensada para impulsar un revolucionario medio de transporte de pasajeros y mercancías, que permita viajar a más de 1.100 kilómetros por hora. Se quiere implementar una infraestructura para decir al metro, es decir, que tú llegues en Madrid, llegues a una estación, te montes en un Hyperloop y en 20 minutos puedes estar en la playa de Valencia, con lo cual es algo bastante increíble. La UPV no ha faltado a ninguna de las competiciones. En la primera edición, en el año 2016, sorprendieron al ganar el premio al mejor diseño conceptual y al mejor sistema de propulsión. En 2017 y junto a la Universidad de Purdue, consiguieron quedar entre los 10 mejores con el Atlantic 2. Y el año pasado volvieron a asombrar antes de sufrir una avería eléctrica que les impediría continuar. Por ello, Turian es el resultado de un trabajo a contrarreloj, repleto de ilusión y ganas por conquistar la gloria de la competición que tendrá lugar del 15 al 21 de julio en Los Ángeles. Tenemos que pasar una serie de test antes de correr. Tienes que demostrar que tu prototipo es el más seguro. Al final nos piden seguridad, seguridad, seguridad y seguridad. Y hasta que no pases todos los testes en los que demuestres que es seguro, no lo puedes poner a correr. Hyperloop UPV forma parte de Generación Espontánea, el programa de la Universitat Politècnica de Valencia, que fomenta la realización de actividades extracurriculares, contribuyendo al desarrollo formativo y la adquisición de competencias transversales del alumnado.